Hoy es demasiado tarde Aunque vea lo que quiera ver Tribales, ramas de sus mañas Juegos que devastan Por error El calor El sudor de mis manos es Mi escala Paradoca y escarbiendo En el presente Me arrastra al suelo Y vuelvo a sentir El calor El control El diluvio que viene Es mi descarga 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 Cuando Te escupen en los pies Bocas de nylon No voy a hacerte mal Y en tus descarga Y en tus desnudes Crear un nuevo plan Marcar todo el dolor Hoy voy a hacerte mal Hoy voy a hacerte mal Y cuando puedas ver Sentir ya es normal Sondar tus ojos Las nuevas tentaciones Forjar un gran ritual Bailar sobre la fe Creer en algo Hoy voy a hacerte mal Hoy voy a hacerte mal Y en tus desnudes Crear un nuevo plan Marcar todo el dolor Marcar todo el dolor Marcar todo el dolor Marcar todo el dolor Barra todo el dolor Porras, porras, porras De uno en sueño, casi un tracer Un uomo sin un cielo, barriado en mal Facultad de la Escapatoria Un uomo sin un triste Un uomo sin un triste No me supiste, no me supiste, no me supiste Viviendo el sueño, un gran de nadie No me supiste, no me supiste el sorte No me supiste, no me supiste No me supiste, no me supiste Es momento de engendrar las acciones que me volverán Eterno Eterno El silencio es mío hasta que todos duermen Hubo un tiempo en que el camino estaba marcado Pero yo lo vi borrándose Rabia de pie Rabia de pie Rabia de pie El silencio es mío hasta que todos duermen Hubo un tiempo en que el camino estaba marcado Pero yo lo vi borrándose Eterno 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 Bocas de nylon No voy a hacerte mal Y en tus desnudes Crear un nuevo plan Marcar todo el dolor Hoy voy a hacerte mal Y cuando puedas ver Sentir ya es normal Soldar tus ojos Las nuevas tentaciones Forjar un gran ritual Bailar sobre la fe Creer en algo Hoy voy a hacerte mal Y en tus desnudes Crear un nuevo plan Marcar todo el dolor No voy a hacerte mal 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 No voy a hacerte mal